Ok, probemos a hacer rap de calle, basquet calle, un dos contra dos el de calle Salta, tira la bola y pata, tienen sus propias alas, sabes que no necesitan muer Quita del medio porque estos gigantes arrasan Un robot para admisible, mi feeling, mi team machaca Por de Murcia es, espectáculo de cerca